Ay no me extrañe que yo me haya retirado y no camine por el barrio de Operena Ay no me extrañe que yo me haya retirado y no camine por el barrio de Operena que vivo como el pirata dando la coralla de Cartagena que vivo como el pirata dando la coralla de Cartagena te garantizo que ninguno habrá recibe esta gran pena que me viene atormentando Por eso le voy a pedir a Molina que pinta este corazón sangrando Le voy a pedir a Molina que pinta este corazón sangrando por eso le voy a pedir a Molina porque si quieres es una prueba de amor nadie te verá mejor a lo que veas como el que salga querida eres la pinta Molina bailarán a ver si te encuentras muy bien y te encuentras con el cerebro de Operena 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 Y con la nueve de septiembre cumples años Yo quisiera regalarte muchas cosas Y con la nueve de septiembre cumples años Yo quisiera regalarte muchas cosas Y al cielo le voy a robar la nube más hermosa Pa' ponértela en la mano Y al cielo le voy a robar la nube más hermosa Pa' ponértela en la mano Acordaste que en el pueblo de Manaure Me dijiste que tu amor era sincero Acordaste que en el pueblo de Manaure Me dijiste que tu amor era sincero Mentira, porque ya tú me olvidaste A mí y yo todavía te quiero Mentira, porque ya tú me olvidaste A mí y yo todavía te quiero Que si quieres una pena de amor Que si quieres una pena de amor Para que veas como es que salga mi herida De la boquita molida Ay, para ver si te como duele De este corazón Mercedes Para ver si te como duele De este corazón Mercedes Ay, para ver si te como duele ¡Bravo! ¡Oh, me cani!